Música Salud en este momento. Somos 40 trabajadores de los cuales estamos atendiendo 10 consultorios y 7 no tienen ni ventilación ni una calidad para todos ustedes y su familia. Muchas gracias. Las instalaciones eléctricas no dan abasto. En verano nos morimos de calor porque si ponemos el aire explota todo. En invierno en la morima de calor enchufamos una estufa, salta la térmica. Entonces es un centro de salud que no está habilitado en un... Lo que pasa es que todo pasa, todo fluye. ¿Por qué? Primero porque los trabajadores de la salud queremos trabajar, queremos dar una buena atención y sabemos dónde estamos trabajando. Pero evidentemente el ministerio o alguien permite que en vez de dar salud de calidad o atención de calidad se conforman y nosotros no nos queremos conformar. Esto, desde esta semana pusimos consultorio clausurado. Simplemente porque abrimos la puerta y ¿qué vemos en este consultorio? No. Luz artificial. No hay una ventana. No hay respiración. Piensen también que acá tenemos por suerte una profesional que hace fonaudiología. Y fonaudiología también en las entrevistas o estar con el paciente con el niño, porque se llama fonaudiología infantil, con el niño media hora 45 minutos. Odonto. ¿Qué se vuelve a repetir? La falta de iluminación. Básicamente acá hay dos problemas. Uno es la ventilación, acá trabajamos con un montón de bacterias y patógenos que no hay ventilación ni luz natural. Y después tenemos un gran problema con la esterilización. O sea, todos los materiales instrumental se llevan al Hospital Fernández, pero no está la estufa, la autoclave, todo el material como para esterilizar bien el material. Así que tenemos que mandar a alguien a que lleve y traiga esa bolsa con todo lo instrumental. Es un problema. A veces fallan y no están. Entonces eso hace que al tener poco insumbre y poco instrumental no podemos atender. Invernales, ahora bronquialitis, broncoespasmos y problemas de salud, especialmente de la piel, especialmente que está relacionado con el agua. Viene de un pozo. Como verás, no contamos con mucho espacio y a veces esto lo tenemos que utilizar para depósito. Viene por bomba, mediante los paños, viene el agua para acá, pero el agua, como te dijimos, transportable. Dijeron verbalmente que ese agua mejor ni la tomemos, pero no nos dieron nada escrito porque todavía está... Volvieron a hacer un segundo análisis y nunca llegó el informe por escrito. Antes es que nosotros estamos luchando para que el barrio tenga lo que normalmente merece una atención de calidad. La verdad es que hubiera aceptado, como dijo mi compañera de escritura, que le den, ya sea mientras el tanto, que sea esta, que lo hagan, pero no que nos den los plazos como vienen diciendo, bueno, vamos a ver de acá dos meses. Que alguien se haga cargo, creo que eso es lo importante. Que nadie se hace cargo, todos se hacen la vista gorda y eso. De nada, vamos a ver de acá. De nada, vamos a ver de acá. Quiero recordar que eso es lo que esperamos.